El día de ayer se pudo aprehender a un sujeto en la zona brasileña de nombre Aparecido Maya. Este sujeto realizó disparos primeramente contra un automóvil de la marca Fiat, color blanco, en cuyo interior se encontraban dos personas, una pareja específicamente. Y gracias a la rápida reacción del grupo de operaciones especiales, se pudo lograr la aprehensión de este sujeto. Por él mismo se encontraron evidencias importantes como ser un cargador para pistolas de calibre 9 milímetros de la marca Glock, con siete vainillas en su interior, aún sin percutir. Además, tres aparatos celulares, una cantidad importante de chips de diferentes líneas telefónicas, y la motocicleta de la marca Honda, color negro. ¿Él disparó por otro vehículo también? Y sobre la avenida Carlos Domínguez, intersección con Fernando de la Mora, realizó disparos contra un automóvil de la marca Fiat. O sea, sería un intento de homicidio. Sí, se presume un intento de homicidio. Y afortunadamente, el grupo de operaciones especiales se encontraba en la patrullera, en las inmediaciones. ¿Hubo una persecución entonces? De inmediato se realizó una persecución. Durante su vida, este sujeto también disparó contra el personal del Ajeo, pero afortunadamente nadie resultó herido. Y a unos 200 metros aproximadamente del lugar donde se inició el tiroteo, se pudo lograr reducir a este sujeto. ¿Una vez detenido, qué dijo, comisario? Él no aportó ningún dato referente a este hecho. No quiso brindar ninguna declaración. Bueno, ¿y ahora dónde se encuentra él? Él se encuentra en este momento en la sede de investigaciones a disposición del Ministerio Público. ¿Puede repetir el nombre de la persona? Sí, ha parecido Mayas, que cuenta con antecedentes en el lado brasileño. Se presume que sería por homicidio. A la vez cuenta con orden de captura pendiente en el lado paraguayo por robo agravado.